Solo en lo corrido del 2024 fueron más de 1.400 niños de dos quebradas que nacieron en las diferentes clínicas y hospitales de Pereira, situación que afectaba no solo al Hospital Santa Mónica, sino también a los padres de familia. Lo que llevamos de este año más o menos son 1.400 niños que han nacido y pues todos han nacido en Pereira. Y esto lo que preocupa es que esa atención, no solamente el nacimiento, sino que esa atención integral, pues la sigue haciendo la IPS donde los niños nacen. Y lo que queremos es que la población de dos quebradas tenga esa atención integral de la primera infancia aquí en el municipio también de dos quebradas. Esta situación llevó a las autoridades de salud públicas de dos quebradas a rehabilitar el servicio de ginecobstetricia y pediatría. Que queremos que los niños de dos quebradas nazcan en dos quebradas para darle una identidad a nuestro municipio y pues este es el primer paso. Ya tenemos varias EPS que están dispuestas a contratar con este servicio y pues la verdad que aquí aplaudir este servicio que se abrió a partir del viernes. Según la Secretaría de Salud de Dos Quebradas, fueron tres años donde el municipio no contó con este servicio.